Es un triunfo de Alba Pérez, una jotera mitad de monzón pero también mitad de misa y en esta ocasión va a cantar una jota homenaje a esta pierna, la jota titulada Arbólico del Sobrante Arbólico del Sobrante Arbólico del Sobrante Cuatro cadenas corals Arbólico del Sobrante Madre Ramiro y Barras Es un guaragón tan grande 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 Puerta Unisluc со